Lanzarote Televisión se sitúa como la televisión local más vista de Canarias según un estudio realizado por Infortécnica a principios de este mes de noviembre. La última fase de dos años en la que sigue posicionando a Lanzarote Televisión como la televisión local, insular, líder en Canarias en cuanto a share, un 5,9 share diario y por tanto también referencia en Lanzarote. Estos estudios destacan el seguimiento que tiene Lanzarote Televisión y que corresponde aproximadamente a 8.000 personas diarias. Con un grado de conocimiento de 8 de cada 10 lanzaroteños nos conocen y además la mitad de la población nos ha seguido en algún momento en el mes, es decir, un buen seguimiento y un buen grado de conocimiento. Lanzarote Televisión además de ser la más seguida también es la televisión local con mayor oferta en su programación, incluso muchos de sus programas saltan del ámbito insular para emitirse en otros puntos del archipiélago a través de Fuerteventura Televisión, de Canal 4 en Tenerife o de Canal 11 en La Palma. Los programas estrellas que son los informativos, la tertulia que fue periodista y la entrevista del día y a todo eso le sumamos más de una docena de programas que hacen en la televisión local de Lanzarote Televisión como la más, no solamente la más seguida sino con la de mayor contenido de programación local. Lanzarote Televisión no solo seguida por el canal de TETE sino que también a través de la app Lancelot Medios y por streaming en lancelot.tv y lancelodigital.com